¿Ya llegó el 31 de diciembre? Me tenés cansada con tus berrinches. Bueno, no son precisamente los festejos de fin de año. Ya te dije mil veces que le vas a sacar un ojo a alguien de un botonazo haciendo telegorila. El terror de los botones, el 13 de junio en Fox Team.